Díganos en qué podemos ayudarla ¿Qué espera que hagamos para concluir su llegada? Como le decía al principio, no solo esperamos, su presencia es necesaria Señora amada, mi amor y mis sueños son suyos Mi casa y mi aliento son para usted Mis palabras y mi pensar se los dedico Porque hasta quien comparte conmigo actualmente mi cama Mi aliento, mis sueños y mi amor La quiere usted Por esto, y cuántas cosas más Querida y amada revolución Si me permite llamarla por su nombre Le escribo desde este terruño aguardando su llegada Belinda Álvarez era una soñadora Militante de la Unión de Jóvenes Revolucionarios la UJR Juventud del Partido Marxista-Leninista Bandera Roja de Venezuela Es recordada por su entereza Su entrega y convicción en las ideas comunistas Ideas que plasma en su carta Señora amada Con el que inicia este video Asumió tareas clandestinas y de militancia de masas Para construir la revolución que soñaba Hoy la recordamos Se cumple 33 años de injusticia 33 años de su muerte Tras 11 días de agonía Al ser baleada un 3 de abril de 1991 En ese entonces el presidente era Carlos Andrés Pérez Representante del partido Acción Democrática Era su segundo mandato Y fue la época de las vacas flacas Pobreza extrema Endeudamiento y crisis económica Que lo llevó a negociar con el Fondo Monetario Internacional Y a traficar créditos al Banco Mundial Y al Banco Interamericano de Desarrollo Como es recurrente en Latinoamérica Las medidas neoliberales Contrarias a los intereses del pueblo No podían tener una respuesta diferente Que no fuese el descontento y enfrentamiento popular Contra ese paquetazo En la Universidad Central de Venezuela Los estudiantes siempre fueron la vanguardia De la protesta popular Ese día se realizaba una manifestación En la entrada de la UCB La policía metropolitana disparó a mansalva A los manifestantes Belinda era una estudiante de 24 años Presidente del Centro de Estudiante de Trabajo Social Recibió un impacto de bala en la cabeza Y entró en estado de coma Hasta que finalmente murió Fue asesinada por aquel balazo Belinda Álvarez se convirtió En un estandarte De las luchas que no cesaron Y que tras dos intentos De golpe de estado Concluyeron con la solicitud De antejuicio de mérito Contra el presidente ADECO Honor y gloria para Belinda Álvarez Créalo No es un capricho Ni son cosas de inmadurez Es que el porvenir Se nos escapa entre el aliento Y el sudor Y a veces Solo a veces Hasta nos desmoronamos por momentos Y nos dan ganas de huir Pero el saber de su existencia Y de su advenimiento Nos devuelve la fortaleza Y a nuestro rostro regresa la sonrisa Esa sonrisa de amor Por el mundo Por nuestras mujeres Hombres, niños y ancianos Entonces La certeza de la igualdad La libertad Y la justicia social Serán el divino manjar Que saboreen Nuestros labios a diario ¡Suscríbete al canal!